Raíz cúbica de 83, ahí tenemos su valor pero vamos a redondearlo, pero primero vamos copiando acá, 4 coma, aquí puede ser coma el decimal o también podría ser punto, ahora primero acá a un decimal, después de la coma entonces contamos un solo número, o sea un solo decimal, justo así, ya está. Y vemos el número que está después que es el 6, ahora cuando así el que está afuera es de 5 a más se le suma 1 a este número, pero si en vez de 6 estuviera un número menor que 5 no le sumarías nada al 3, ¿de acuerdo? En este caso sí, 3 más 1 sería 4, ahora 2 decimales, o sea después de la coma, 2 números y vemos el que está acá afuera, es 2, 2 es menor que 5, entonces no se le suma nada aquí a este último número, siempre es al último, se queda entonces como 36. 3 decimales, acá está, contamos al de afuera que es un 0, 0 es menor que 5, entonces no le sumamos nada a este último número 2, se queda como está, ¿qué número quedaría? 362. Y listo, así se redondea.